¡Hola, partners! Bueno, este 7 de agosto tenemos por fin nuestra primera etapa de campeonato del club. Los invito a todos a que participemos, a estar muy entretenidos, van a haber grandes sorpresas. Así que desde el 7 de agosto hasta el 21 vamos a tener nuestro campeonato. Ojalá que se inscriban todos, que vengan a entrenar duro para que tengamos una gran fiesta de vuelta de esta pandemia que nos ha azotado tan fuerte. Así que desde el martes se pueden estar inscribiendo en la aplicación. ¡Vamos, vamos!